Amigos y amigas de Agárrese Quien Pueda, hoy nos ponemos la camisa de la investigación y vamos a saber cómo está la cultura general del pueblo mayamense. Todo el mundo sabe que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, todo el mundo, usted y yo, la gente de aquí, vamos a ver. Una preguntita, ¿cuánto tiempo tarda el Sol en girar alrededor de la Tierra? ¿Sabéis el dato? 365 días. Error. Caballero, ¿usted seguro que sabe esta respuesta? A ver. ¿Dónde es usted? De Argentina, Sol. Argentino, bueno, está bien. Argentina. Dicen que los argentinos lo saben todo. Absolutamente. Menos de fútbol, entienden de todo también. Menos de fútbol también, de mujeres, de fútbol, de lo que ponen. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Cuánto tiempo tarda el Sol en rodear a la Tierra? 24 horas. Me c***te. No está muy seguro usted, ¿eh? No, tan seguro, no. No sé, porque yo nunca salgo de día. Y 12 horas. No, no, no. Saludos a toda Argentina, ¿eh? Bueno, voy a dejar de entrevistar a argentinos porque entonces se nos va a ir a la m*** la nota. Vamos a empezar un poquito más internacional. A ver, una rubia, que las rubias dicen que son... Hola, ¿puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Cuánto tiempo tarda el Sol en girar alrededor de la Tierra? ¿Cuántas horas? No sé. 24. Es la Tierra que va alrededor de la Tierra. Ah, sí, bien. ¿Qué pasa con la gente del mundo, por favor? Desde chiquititos nos han enseñado que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Que hace más calor cuando estamos más cerca, que hace más frío cuando estamos más lejos. Basta ya, por favor. ¿Qué pasa con la gente del Sol? Oh, Dios mío. Oh, un rato alrededor de la Tierra. Sí, el Sol, ¿sabes? El Sol se mueve alrededor de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer la Tierra? No sé, yo no sé. Venga, tírate una, una respuesta ahí. No sé, no sé. Igual acierta, es igual acierta. 20. 365 días, 365 días, no sé. ¿Qué le vamos a hacer? La cultura en Miami, de momento, nos está decepcionando. Seguimos. 12 horas, 24, 46. No sé, un año, 365 días. Es la Tierra la que rodea al Sol. Ah, qué hue... Toda la Tierra, no me jodas. No le ha acertado nadie, si te quedas más tranquila. Usted no se ría en casa, que usted seguramente tampoco lo sabía, que se lo he dicho yo antes del show. No se crea más que nadie. Quírate una ahí, venga. No, no te puedo responder eso. No tienes ni p*** idea, ¿no? No, no te puedo responder eso. Bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. Señoras y señores, lean, estudien, porque esto no está bien. Adiós.